Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este vídeo lo que vamos a ver son los repositorios en donde tenemos los programas que vamos a estar utilizando para ejercitar todos estos conceptos que vamos a estar viendo de visión computacional y de aprendizaje profundo. Entonces estos repositorios están en GitHub, están en mi repositorio y podemos acceder a cada uno de los repositorios pues directamente con la url que sería github.com diagonal Irving Vázquez y con eso ya accedemos a mi repositorio donde hay varios. Entonces iríamos aquí a la parte de repositorios y el primero de esos repositorios, vamos a buscarlo aquí, es este. Se llama CB2 Curse Intro. Este primer repositorio lo que contiene son diversos ejercicios que vamos a estar realizando en Python para implementar algunas cosas relacionadas con las redes neuronales y los algoritmos de backpropagation y de optimización. En este repositorio únicamente están ejercicios en Python. La idea es que podamos ejercitar estos conceptos y que los tengamos claro porque muchos de estos conceptos que aquí van a estar básicos y los vamos a estar implementando pues van a estar directamente implementados ya en los frameworks como PyTorch, como Keras, como TensorFlow, etcétera y pues ahí ya están implementados sin embargo pues no sabemos bien cómo están funcionando. Entonces en este primer repositorio lo que tenemos es la programación de los algoritmos básicos para comprender cómo es que funciona. Entonces este es el primer repositorio, la idea es que ustedes lo puedan clonar en su máquina, aquí está la dirección, lo puedan clonar si es que utilizan git o lo puedan descargar si no utilizan git y solo quieren ejecutarlo. Sobre el ambiente que se requiere para ejecutar estos, bueno pueden crear un ambiente en maraconda y no no hay paquetes digamos muy diferentes pues que con los paquetes tradicionales que son Python, NumPy, etcétera pues digamos con los paquetes básicos se puede hacer la ejecución de estos primeros ejercicios por eso es que no estoy agregando aquí un ambiente. En caso de que hubiera problemas pues me lo pueden comentar y veamos la forma de agregar un ambiente. Ok, el segundo repositorio, vamos otra vez aquí a repositorio, lo voy a buscar, aquí está, es este que se llama prácticas PyTorch, aquí podemos ver este es el repositorio, aquí están los programas. En este segundo repositorio lo que tenemos son diversos programas que ya utilizan el framework de PyTorch, entonces las cosas básicas, los algoritmos básicos de backpropagation, como conectar diversos nodos en las redes, etcétera, pues eso ya no lo estamos programando nosotros sino estamos utilizando directamente PyTorch. Entonces ya los ejercicios pues son de un nivel digamos más avanzado en el sentido que ya se programan las redes neuronales completas, se entrenan esas redes y se ve cómo están funcionando. Aquí están los detalles y para este caso sí se requiere un ambiente de anaconda. Ok, entonces en este ambiente de anaconda vamos a buscarlo. Bueno, aquí ya podemos ver que se crea un ambiente, puede ser en Linux o puede ser en Windows utilizando anaconda. Para estos ejercicios yo cuando los programé estaba Python 3.6, entonces pues digamos que para evitar problemas pues lo mejor es que utilicen la misma versión. Si utilizan otra versión y no está funcionando pues me pueden escribir de qué es lo que está pasando e igual lo podemos actualizar. También cuando creen el ambiente van a necesitar un conjunto de librerías extra. Ese conjunto de librerías extra ya lo agregué aquí en un archivo que se llama requirements. Entonces en este archivo pueden instalar todos esos requerimientos extra utilizando pues este archivo que ya tenemos. Entonces bueno eso es lo que corresponde a el material que va a estar en los repositorios. Recapitulando, tenemos uno para entrenamiento y práctica de conceptos básicos de redes y luego vamos a tener el otro repositorio en donde vamos a estar viendo conceptos avanzados donde vamos ya a implementar redes neuronales completas utilizando un framework que en este caso es PyTorch. Así que pues bueno pues a descargarlos y usarlos. Nos vemos.